¡Hola gamers y mortales! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Sufriendo aún con Bloodborne? Solo recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte y en especial Bloodborne te hará más fuerte. De acuerdo, en este vídeo les mostraré cómo encontrar el viejo taller abandonado. Como ya pudimos ver empezamos en la catedral de Ward, seguimos este camino, usamos este elevador. Al ingresar por esta parte ten mucho cuidado con este anciano que se encuentra a la derecha con una metallabra. Sigue caminando, cuidado con los snipers, ignora a este tipo. Ten mucho cuidado al caer, no gires, no falles. Ten mucho cuidado y atención, por favor, mucha atención en esta parte que es la más importante. Voy a congelar la imagen a continuación. En este momento mira muy bien la parte donde tienes que arrojarte. No quiero en ninguna otra parte, tiene que ser ahí exactamente, ahí porque caerás en este punto después. Cúrate para que la segunda caída no te haga daño. Otro poco más. Bajamos y ¡y! Felicitaciones, lo lograste. Has vencido a la gravedad y ahora puedes reclamar tu premio que se encuentra detrás de estas puertas. ¿Qué será? ¡Ey! ¡Felicidades! Encontraste el viejo taller abandonado al igual que obtuviste un trofeo. ¡Felicidades! Lo has hecho muy bien. Ahora, ¿qué encontraremos en esta área? Encontraremos varios artículos que te podrán servir tales como... Un tercio de cordón umbilical que con la ayuda de otros dos más podremos obtener o desbloquear el verdadero final de Bloodborne o enfrentarnos al jefe misterioso. Un adorno pequeño para el pelo que tendrás que entregárselo a la muñeca y ya verás por qué. Y ahora, el momento de la verdad por el cual has estado aquí para obtener el tesoro más importante. El equipo o armadura de muñeca. Yo sé que todos ustedes estaban buscando este artículo, así que aquí lo tienen. ¡Disfrútenlo! Ahora, ¿recuerdan ese pequeño adorno de broche para el pelo? Bueno, de acuerdo. Regresen al sueño del cazador y acérquense hacia su querida, su amada y su NPC favorita, la muñeca. Aunque, seamos realistas. Nosotros nos vemos mejor con el vestido de la muñeca. ¿Ah? ¿Qué opinan? ¡Yes! Ok. Basta. Basta de ridiculezas. Entonces, como les estaba comentando, acérquense hacia la muñeca. Hablen con ella, interactúen. Y... Entréguenle el horno. Y vean lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No... No puedo recordar nada. Solo... Siento... Un anhelo... Algo que nunca antes sentí. ¿Qué me está sucediendo? Dime, cazador... ¿Podría ser dicha? No solo le regresaste el adorno a la muñeca. También le devolviste sus recuerdos. Y, en cambio, ella te regaló o te ofreció la piedra de lágrima. Bueno, gamers. Espero que esto haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, déjame tus comentarios. Déjame saber si te gustó. Y nos vemos. ¡Feliz cacería!